Y seguimos con incidentes en la autopista, pero esta vez en Venezuela, y un violento accidente que se dio en una carretera cerca de Caracas, que ha dejado hasta el momento al menos 18 muertos y 14 heridos. Vean aquí las imágenes de la escena donde esta mañana sucedió la tragedia. Fíjese qué ocurrió cuando un camión chocó contra cinco vehículos, incluyendo uno cargado con un diluyente de pintura muy inflamable, generando así esta explosión que afectó 20 carros. Los heridos fueron llevados a hospitales para recibir atención de manera urgente. Ejecutaron en Guatemala al tiktoker y entrenador de perros mexicano Daniel Alarcón. El influencer de 42 años llegó como invitado a una exposición canina cuando lo mataron a balazos. El tiktoker contaba con 161 mil seguidores que lamentan obviamente esto que ha ocurrido. Se espera la pronta repatriación de su cuerpo a México mientras se está investigando cuál fue el móvil de este crimen. Hay indignación por lo que muchos consideran una golpiza cobarde que un sujeto le dio un adulto mayor, esto en plena calle, en Querétaro, en México. Presta atención, ahí se ve haciéndose muy valiente, dirían algunos, mientras patea a un anciano indefenso en el suelo. Hasta le pisó la cabeza con fuerza al señor que no podía ni defenderse y cuando una persona intentó detenerlo, la esposa del sujeto le dijo que no se metiera. Porque supuestamente el adulto mayor había asustado a su hijita cuando jugaba en ese parque. Bueno, no se ha informado si el agresor recibirá cargos o no, pero sí hay que decirles que hay muchos en las redes sociales que están pidiendo hasta que lo metan preso. Y ahora van a ver el heroico momento en que un joven salva a una mujer y su mascota de un apartamento en llamas en un quinto piso sucedió en Colombia. Vean aquí como el joven saca parte de su cuerpo por una ventana del piso inferior mientras la mujer le entrega a su perrito. Segundos después el muchacho volvió a colocarse en la ventana, pero esta vez para recibir a la mujer que buscaba escapar de las llamas. Pues véalo aquí, pues un movimiento en falso y ella terminaría en el vacío. Felizmente eso no pasó y también logró rescatarla sana y salva, todo un héroe de la vida real. Y un policía en Minnesota se enfrentó a tiros a un sujeto que amenazó con matar a su expareja, que le puso una orden de restricción. El individuo la siguió en su carro y cuando se detuvo se aproximó a ella. Al ver que el agente, pues que llegó tras una llamada del 911, este individuo le disparó y el oficial respondió dándole un balazo en la cabeza. El agresor munió en el hospital y el policía se está recuperando de la herida que recibió. Hay alarma en el sur de Los Ángeles, donde los robos ataqueros y otros vendedores callejeros, en su mayoría hispanos, pues no se detiene y los comerciantes ya están hartos. Pero ahora cuentan con algo que podría darles una tremenda y dura lección a esos maleantes. ¿De qué se trata? Gabriel Vuelta nos tiene reporte. A punta de pistola a José Luis del Báez, dos sujetos le arrebataron las pocas ganancias que había logrado obtener por la venta de tacos, que apenas había iniciado pocos minutos antes. Yo nada más vi que uno se puso la mano aquí y yo dije no, le digo a mi compañero, dales el dinero, porque el nervio sí, ¿qué puede hacer uno? El asalto ocurrió a las 5.10 de la tarde en el puesto que diariamente se instala en el sur de Los Ángeles. Con las armas en las manos, pues ya agarró lo de la caja y pues ya se las dio. Digo, pues principalmente es por el miedo, porque si yo estoy nervioso y ellos están nerviosos, pues se les puede escapar un disparo. Pero los trabajadores de este puesto de tacos no fueron las únicas víctimas. De acuerdo con el departamento de la policía de Los Ángeles, solo 5 minutos antes y a 4 cuadras de distancia, los mismos sospechosos, armados con pistolas, asaltaron a un vendedor de frutas. Es algo frustrante, porque pues ellos traen sus armas, se las ponen a uno y pues uno tiene que hacer, entregar lo que tiene, ¿me entiendes? Es la vida de uno, el dinero. Tiene que haber más gente apoyándolos las 24 horas. Lo cierto es que este tipo de robos sigue en aumento, convirtiéndose en una seria amenaza para los vendedores ambulantes, por lo que guardias de seguridad voluntarios, con permiso para portar armas, han salido a las calles para intentar proteger a los comerciantes. Es para darles una señal para que vean que no están solos, la gente no está solo y que cuentan con nuestro apoyo las 24 horas. Me encanta ese apoyo, gracias por tu informe Gabriel Huerta y esperemos que esto pues frene estos robos tan horribles y terribles a los comerciantes. Y sigue siendo el rey bien recordado, don Vicente Fernández, a dos años de su partida, la familia Fernández se reunió en el rancho de los Tres Potrillos, precisamente para honrar su memoria. Fíjese lo que ocurrió ahí, pues sorprendieron a todos, revelando una escultura hiperrealista del charro de Huentitán, ubicada al lado de donde descansan sus restos. Mire, nos contaron que la escultura desató un fuerte impacto en algunos visitantes que dijeron que se les puso la piel de gallina al verla, que ellos sentían como que estaban al lado de él, al lado del desaparecido artista. Una reacción no muy diferente a la de doña Cuquita, a la de Alejandro, inclusive a Alex Fernández. Mire lo que nos contaron. Mi sentir siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero ahora con la escultura como que me dio más, ¿sí? Eso es todo, lo siento, lo siento más. Se me erizó la piel, está impresionante. O sea, sientes que está ahí como que te da escalofríos entre miedo y entre sentimiento y todo también. Es que mire, esta escultura fue elaborada por el artista mexicano Rubén Orozco y trabajó en ella durante tres meses. Él dijo que se basó en alrededor de 200 fotografías de don Vicente para poder recrear todas y cada una de sus facciones y gestos. Y obviamente, para hacer su cabello, pues tuvo la ayuda del artista Clara Alcántara, quien pues también es especialista en esta área. Esta escultura estaría pues reflejando a don Vicente Fernández cuando tendría entre unos 65 y 70 años. Y todo el que estuvo ahí asegura que es como tenerlo a él a un lado. Como siempre, feliz, se sentaba en esa misma banca. Pero es increíble, si se fijan los detalles del pelo, de las manos, de las arrugas de sus extremidades, increíble, señores. Bueno, si anda por allá, pues ya sabe que puede pasar a tirarse una foto con esta imagen. En incendio terminó el encendido de un árbol navideño en un centro de estudios tecnológicos en Puebla, México. Ve aquí el momento exacto en el que el árbol se prende en llamas delante de decenas de alumnos y maestros. No menos preocupante es que los estudiantes, en lugar de alejarse, pues se quedaron ahí parados grabando todo con sus celulares. Por fortuna, un empleado sofocó las llamas con un extintor. Ahora dicen que un cortocircuito en las luces navideñas habría desatado el fuego. Regresamos con un tiktoker en El Salvador que pasó el susto de su vida mientras hacía una investigación paranormal. El hombre grabó como en la puerta de su habitación se formó como que dice él la figura de un niño al que se le veían los ojos, la boca, el cuerpo. Y mientras lo hacía, pues de repente se apagó la luz por unos segundos antes de encenderse de nuevo. También dijo que le tocaron la puerta varias veces y cuando salía, pues no había nadie. Aparentemente en este hotel murió un menor y desde ese entonces no deja dormir a los huéspedes. Los vamos a llevar a un museo que simplemente causa miedo. Y es que guarda varios objetos que aseguran están poseídos e incluso son capaces de hacer daño. Mire, cada uno tiene una historia macabra y expertos en parapsicología los han recolectado uno a uno. Vámonos a Colombia porque Carolina Flores nos tiene todo. Muñecos endemoniados, bebés poseídos, imágenes embrujadas y hasta un inquietante arlequín capaz de moverse solo. Hacen parte de las más de 40 reliquias de esta galería del terror. ¿Qué pasa con un objeto negativo o que tiene una impregnación de una energía negativa? Tú sientes, lo primero que sientes es lo que ustedes sintieron hoy con el arlequín, que es un cambio en la temperatura hacia el frío. Se siente totalmente frío. Te sientes tranquilo con este objeto, que cuando lo observas o lo ves sientes algún tipo de temor. Isabel Goyeneche y Alexander Torres son los dos parapsicólogos que han coleccionado durante décadas estos macabros objetos dignos de investigación. No es que sea un museo abierto para todo el público, sino es algo más académico, ya que cada uno de estos objetos pues amerita una responsabilidad, amerita un trabajo energético o espiritual y por lo tanto cada uno de ellos está guardado, custodiado. Custodiados por su inquietante energía que aseguran ha sido impregnada para causar daño. Y se los regalan trabajados para tu ruina, para tu bloqueo, para tu enfermedad o para dañarte de alguna forma. Es por eso que los objetos deben ser manipulados únicamente por expertos, pues aunque algunos tienen aspecto angelical o ilustran una imagen religiosa, esconden oscuridad y maldad. No importa la imagen, lo que importa es el trabajo mágico que se realiza en ella. Por eso, antes de recibir alguna reliquia, a pesar de que sea bella, pregunten su procedencia y verifiquen qué tipo de energía les brinda. Esto podría evitarles vivir una pesadilla. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Gracias Carolina, Boni y Alexandra y Isabel dicen que esperan seguir recolectando más objetos para su museo. Y van a continuar dando tips y sobre todo para decirle a la gente que los objetos pueden o no tener un hogar o trabajo que pueden causar ciertas energías no muy positivas. Gracias. 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 Gracias.